Bueno, continuemos con esta serie, a ver si... Quizá, ratón. Podemos pasar sin más problemas. Y bueno, el equipo está como siempre. Han subido un nivel más porque he vuelto al entrenador que estaba bugado más atrás, el que me salió en el otro episodio. Luego he probado y también funciona esperando a que se pase la pantalla al negro. Y ya está. ¡Un buen día para un combate! Sí, ¿por qué? ¡Joder! Estamos cansinos con los plantas, ¿eh? La cosa es que necesito... Corfis... Venga, Pikachu, haz algo. Necesito que Pikachu evolucione o aprenda a Rayo. Es que Ruflet... Venga, va. No estaría mal que aprenda... Es que Rayo lo aprenda al nivel 25, creo, o al 20 y pico. Pues venga, ¿sí? Porque en Pasture no... Es que si tuviera Rayo ya, se los cargaría de un golpe. Estoy seguro de ello. Pero como no los tienen, pues... Están jodidos. ¡Mi macujita es muy poderoso! ¡Macujita! Pues... Hidropulso, y yo. Pumba, venga. ¡Gotita! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto! ¡Pumba! Forage es la puta clave, en serio. ¡Buniri! Nada, venga. Golpecabeza. Golpecabeza. Por gastarlo. Y Ruflet, otro. Pues vale, pues bueno, hombre. Ah, que es tipo normal también. Mierda. Tontería. Pensaba que solamente era tipo volador. Y todos los tipos voladores son tipo normal, excepto... Zandu. No. Eh, ¿cómo se llamaba? Tornadux. Entranar, entrenar. Otro igual. Vamos, verás que es útil para sol. Otro igual. ¡Venga! Gracias. Es un detalle. Dropulso. Gordisco. ¿No le afecta nada? Ok, dropulso. Pues te cambio a Pokémon. Hola, mira. Vale. Como tiene el cambio de color, habilidad, así que... Homescrow. A Pikachu le saco y le destrozan vivo, así que como que no. Venga, vayamos. Adiós. Siguiente. ¿Qué? Ah, de Lancia y un Dragonite. Vale. Wow, ¿es de Lancia y un Dragonite? Sí, sí que lo eran. ¡Mi Pokémon es muy poderoso! Vale. Vale, ¿cómo que me lo creen? Este era perfecto para... Para... Sceptile. Que por cierto... Bien. Vamos. Genial. En Dardotus Good es muy... Es muy espeso. Hay muchísimos Pokémon tipo bicho. Y también hay muchos entrenadores. ¿Vas a ir al bosque? Pues probarte, viene. Mierda, otro bosque. Pues... No hay nada. Retirada del centro Pokémon. ¿En serio? Nadie me da una puta piedra truena. Me dieron una piedra fuego, una piedra agua al principio. O una piedra... Tengo varias piedras, ¿no? A ver si... Al que tengo una truena... No, no. Me hubiera dado cuenta. Tan tonto no soy. Me he pedido la piedra agua. Ya está. No tengo más. Lo que voy a hacer... Eh... Va a ser... Sacar a este. Y cambiarlo por este. ¿Por qué? Porque igual hay árboles que cortar. Y claro, espera. Corte lo puedo aprender. Porque si no puedo aprender corte... Estamos jodidos. Ahí está. Venga, mismo placaje. Venga, ahí fuera. Ya está. Esto es todo. Ok. Tipos bichos, me han dicho. Así que... Tipo bicho, pues... El de siempre. Debería ponerle repartir experiencia a alguno. Pero oye. Dejamos que esté esta saga fuerte. ¿Salen Pokémon así sin más? Hostia, un Misty. Venga, eh. Un placer. Supongo que los fantasmas se atran sin... Ah, no, vale. Son... No sé. Tengo que cortar leña. Pero soy muy mayor. Este bosque me da mucho miedo. Es más rápido que yo, vale. Hostia, cazabichos ahora. Se han creado un modelo para una cazabichos. No puedo pelear con tanto miedo. Estas son hojas. Ops. Igual era un Misty Bus que te salía así o sea al principio y ya está. Yo acabo de atraparme en Pokémon tipo bicho. Hostia, un Cyder. Es que claro, todavía tengo que elegir al sexto Pokémon de mi equipo. Y un Cyder. Ojo, eh. Que Cyder... Se lo usamos a Scizor. ¿Esto para un combate? Eh, sí. Mientras me lo pensaré. Aunque realmente preferiría un dragón. No tengo un dragón. Es un buen lugar para un picnic, ¿no crees? Pues no. Es un bosque bastante oscuro. Tengo una medalla. No puedo perder. Yo tengo cuatro. Ahora muere. Joder. Pues ganar una medalla con un solo Puchena tiene mérito. Anda, mira quién es. Scorpio, alegría. Pasó mucho tiempo desde nuestro último combate. ¿Luchamos ahora? Venga, claro. Venga, claro. ¿Por qué no? Total. ¿No hemos hecho algo mejor que hacer? No, ¿verdad? Pues vale. Miltan. Venga, va. Ten cuidado con la vaca esta que es una asesina. Mira que te lo he dicho. Tú hubieras cuidado con la vaca que es una asesina. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, venga. Venga. Bien Puto Manectric Sí, he sido muy fuerte Wow, he estado fuerte como Lunik Bueno, te queda mucho camino, ¿no? Pues ánimo Recuerda mis Pokémon, zorra Me he perdido este bosque Si fuese una montaña No es una montaña Oiga, hay cinco combates Bueno, vale, eso está, eso está bien Mira, de unas cuas me lo cargo De unas cuas me lo cargo ¡Hala! ¡En realidad son los perditos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¿Por qué mientes? No está mal perder Lo que está mal es dejarse Pokéballs atrás Porque no las ves Va, para un Eter, ¿sabes? Tampoco, pero... ¿No ves? Uy, va, no, no voy a hacer eso, pero da igual ¡Un Pinsies, no! ¿Qué más Pokémon salen aquí? ¿Un más? Tampoco ¡Qué malo, anda! ¿Qué más hay? ¿Qué he dicho de los Pinsies? ¿No hay más? No, se ve que solamente hay eso ¿Qué es eso, un Bainet? ¿Qué es eso? ¿El Freezer? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Ejercito de bichos! ¿Un ejército? ¿Qué? No, tío, un ejército no ¡Tamposo! Vamos, Chayet, hay que arreglarlos a todos, total Mira, Pikachu, venga Anda, echa una ayudita Que a este lo puedes Bien Es un Begon Es un Begon, tío Es un... Parece un Freezer Te juro, parece un Freezer Cuidado, ¿eh? Que está aquí en rojo Este quiere problemas No, no puedo pasar No, no puedo pasar Por fin Begon es mío Pero Si, lo, lo Era para mí Era para mí Estaba buscando Estaba buscando un dragón Era para mí Me he traicionado a mí mismo ¿Cómo es esto? Da igual Hey, gracias, Scorpi Por ayudarme a atrapar a Begon Estaba muy nervioso últimamente Creo que va a evolucionar pronto Pero le hace falta más combate Vale Ahora va a pasar más Ranger Red ¿Ahora es un Ranger? Las callamos Vale Las callamos ¡Bien hecho! Eres mucho más fuerte que antes Ya nos veremos Pero la próxima La próxima vez La próxima vez Calaré Pero si cada vez Tienen menos Pokémon ¿Qué pasa? ¿Los abandonas? ¿Se te escapan? No Es un buen lugar No Venga ¡Bicho! Es mi tipo favorito Ascuas Eh, sí Venga Arañazo Pues Ascuas No Ascuas Ascuas Ya está Contenta Venga Tenía que haber atrapado a Sider Al menos Tenía que haber Haber ¡Ah! Haber intentado atrapar a Sider Dios Me gusta Entender aquí a mis Pokémon No es mal lugar Bueno, otra MT Creo que ya la tenía Igual no Sí, ya la tenía Es recurrente Yo acabo de atrapar a un buen Pokémon Tipo ¡Bicho! Vale Será un Pinsir Porque si no Un Morkrow No Misdribus ¡Nah! Mi Vale Plum Está justo en este entorno Normal Enermitown Enermitown Es un lugar de relax Pues parece Tiene un nombre muy hostil Vale Me gusta ser Vale Estos me dirán Lo mismo de siempre Está descansando Feliz Sí, es gratis Bueno El lago Marfini Lake Es el lago Más tranquilo De la región ¿Esto qué es? ¿Una mina? Montesuel No puedo pasar la cueva Es demasiado difícil Vale El pueblo es como este Uno no puede Descansar tranquilo He no comprado esta casa Pero es muy cara ¿Me dejas dinero? No Hace poco Pasó un chaval Muy fuerte Ese tío Tiene el pelo rojo No nos vamos a acercar a él ¿Vale? O sea No Buenos días Buenos días Si entras ahí No entras de noche No entras de día y noche Pues no Fuertes Ese es el movimiento Que usan mis Pokémon Oh bien Oh dime que lo puedes aprender Dime que lo puedes aprender Dime que lo puedes aprender No No puedo aprenderlo Igual si lo vuelvo a Navi Barrel Puede ser Me la estoy jugando mucho Bueno Podría atraparlo un poco más adelante No pasa nada Todavía no me hace falta El lago me ha fre... Ah sí Venga Pero no lo ha dicho el viejo también Que sí Joder con las EMT ¿No? Están Que se salen A un C es Ya soleado Es verdad lo que dicen La puesta de sol es maravillosa En el lago Este día Vaya Apareces entrenador Toma Te voy a dar algo Muy importante Magmasurf Te voy a dar a cruzar ríos del lago Solo un Pokémon es capaz De aprender dicho ataque Magmasurf ¿Tiene un Charizard? ¿Aww? ¿Qué? ¿Qué? como un tipo fuego. Pero esto qué es? He dado tipo fuego. ¡95! Es como lanzallamas. Lo siento ascuas. ¡Qué fuerte! Se han inventado un ataque en magmasurf. ¡Guau, tío! ¿Por aquí hay un objeto? ¿Sí? ¿Hay objeto aquí? No, no hay objeto aquí. Ah, aquí no hay objeto. Scorpi triste. ¡Scorpi, hace mucho tiempo que no luchamos! Te voy a enseñar como mejore. Se dice hola. Venga. Vale. Ranger. Chaval, que tengo magmasurf, eh. No me toques los cojones. Da igual, venga. Ralegate. ¡Oh! ¡Casi! ¡Layron! ¡Ahora sí! ¡Magmasurf! ¿Ya está? ¡Buena mierda! Bueno. ¡Type! ¡Oh! Tengo un aplausión, teo. Yo quiero un aplausión, tronco. ¡No me hagas esto! Yo lo quería y yo... ¡Otra vez! ¡No es posible! Le voy a quitar la moral, chaval. No, no. Si vas a ir al monte, probate muy bien. Hay muchos entrenadores. Alágrate. Déjame irme. ¡Enfermera Joy! ¿Qué que no tengo yo? ¡Monte Suen! ¡El monte Suen es toda una experiencia! ¡Otro igual! ¡Venga! ¡Venga! Ah, ese magmaso. Magmaso. Sí, venga, vamos a cambio. Yo qué sé, no... ni lo he leído. Bueno, vale. Como es tipo tierra. Lo ha aguantado. Qué cabrón. extraña. Pues, pues. ¿Un Sandrio? ¿Solo? ¡Vamos, macho! O sea, macho. Que es un macho. ¡Vamos, chavizar! ¡Ataquiala! Va, ya que hablo hecho Lanzayamas. ¡Los Jonas Brothers! ¡Es uno de los Jonas Brothers! ¿Qué es este más malo? No tiene ni que haberlo hecho. En fin. Pobre Pikachu se está quedando atrás. Pero es que es normal. Es inútil. Hace calo, eh. Pues un poco. Venga, otro igual, eh. Están todos igual, ¿en serio? Que son segundos de vídeo, ¿vale? A Hidropulse. Hidropulse. Chaval Diego, venga, eh. ¡Los Pokémon lucha! Te vendrán bien. Vale. Polvo energía. ¿Qué dices? Tengo la mochila... ¡Aaah! Tengo la mochila llena. ¿Qué me estás contando? Con todos los cojones. ¡Ay, vapos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿En serio solamente puedo tener esto? Eh, un momento. Espera, espera un momento, ¿vale? No... Es que tengo que... Sí. ¿Por qué tengo siempre un zoom normal en medio? ¿Pero por qué se mueve tanto? Uh, Magmar. No, el Pokémon tipo de fuego no. Un momento, ¿vale? Es un momentito. ¿Ya que estoy? No. Scorpio y PC. ¡Aaah! Depositariente, venga. Vamos a ver. Esto, no lo quiero para nada. Piedra a fuego. Piedra a agua. Y ya está. Vale. Es que realmente tampoco llevo tanto. No sé por qué está lleno. Voy a no haberle quitado eso de llenar la mochila. Es asqueroso, ¿sabes? Por favor. Baja. Baja. ¿Vale? Ya que estoy, que lo he visto. Más PP. Usar. Charizard. Lanzayama. Vale. Y ya está. No. No. Venga. ¿Te han ido de objeto? Ah, lo entiende como que lo he cogido. Hostia, al agua. A ver. Me cago en la puta, ¿vale? Relajémonos. ¡Que nos relajemos! Nivel 2. Cuchillada. Venga. Cuchillada. Ah, ah. Ya lo sabía. Una piedra de agua. Me vendría bien. A ver. Esta lava... La lava está muy caliente. ¿Quieres usar...? Sí. Hostia, aún más cargo. Ah, y no puedo usar... Bueno. Está bien. Me encantan las montañas. Venga, otro. Como sean todos así, me voy a empezar a enfadar. Hidropulso. Hidropulso. Venga. Hidropulso. ¡Yo qué sé! Pues no. ¡Hala! ¡Macho! ¡No! ¡Bagmasur! Venga. ¡Espera! Esto... ¡Espera! 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 ¡Para! ¡Nos lanzallamos otra vez! Vale, pensaba que era rayo Y si voy por aquí, vuelvo, ¿no? En efecto Era para estar seguro, ¿vale? Es que tengo que seguir la corriente de lava, ¿no? Que podríamos volar y ya está, pero bueno Eh, sí, ya lo sabía Gracias por la info ¡Venga, vamos a pelear! Que sí Joder, otra Pero ahora todos van a ser así con pantallas negro, ¿por qué? Anda, pues está chulo la skin de la tía Venga, vamos a sacar a Septa Que hace mucha ganas Vamos a que se cargue los andrios ¡Qué lástima! Creía que ganaría Venga, ahora desnúbate, es mi premio ¿Este ahora quién es? Eres un entrenador, ¿verdad? Sí Ya veo, mi nombre es Cero También soy entrenador ¿Y a mí qué? Llevo muchos años recorriendo la región Pensando, meditando Y llegué a la conclusión de que la gente Prefiere anteponer sus deseos Ante los deseos de los demás Eso es obvio ¿Tanto tiempo te ha hecho falta para meditar algo así? Si ya se sabía Eso es muy egoísta Y solo se Podrá remediar por la fuerza Tú eres el equipo de... O sea, tú eres el equipo Tú eres el líder del equipo... Del equipo vapor Del equipo Valve Para hacerles ver lo equivocados que están ¿Crees que es la única manera? La verdad es que... Si lo sincero, sí Pero me gusta llevarte la contraria Entiendo lo que quieres En la vida Tienes que trabajar muy duro Por favor Dejadme avanzar Quiero salir del monte Oh, qué útil Uf, esta cosa es enorme Ya te digo, tío Magmasurf Qué fuerte Prepárate, joven mozo Oh, Dios mío Este es de... De medio De medio Valbravo Me va a llamar Mancebo Y querrá que me baje las enaguas Aunque las enaguas solamente son de mujer Pero bueno, vale Yo me he entendido Me opulso Vamos a chavizar Magmasurf Pues Sartile Si es que todos tienen los mismos Pokémon Venga, otro Sandrio Ah, no, pues un macho Hoja aguda Hoja aguda Pues ahora la Antiquemar Me va a servir Turnobol Buah, chaval Seguimos Manda un numel Qué chulo Vale, colchillada Se lo carga Yo llevo mucho avanzado Me pregunto Si quedará mucho más Pues Se ve que no No, se ve que sí Joder Uf, esto es espantoso No sé dónde estoy Soy un camino, maja Subad Vamos, Leon Venga Qué largo, eh En serio No, venga Hidropulso Si subes de nivel también Vamos Sceptile Bien Adiós, Jessica Hay muchas zonas por aquí, ¿verdad? Sí Celia estaría orgullosa del sitio Ah, esto es treparrocas Vale ¿Habrá por aquí algún legendario? Allá encontré uno Toma, para ti Fósil cielo ¿Qué sale de fósil cielo? ¿Vanodáctil? El tipo tierra y fuego Hacen buena combinación Y el tipo eléctrico y el fuego también Porque hacen plasma Ja, 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 ja Venga, vale La iron Eh, sí Vamos, septile Pues sí, cielo Solamente se me ocurre que pueda ser Ah, erodáctil Qué taladura Mmm, sí, de verdad ¡Ah! Vale Diamant ¡Vayamont! Tiene el nombre de cantante negra, lo juro ¡Hola, Scorpi! Te veo bastante bien Yo acabo de atrapar un montón de fuertes Pokémon Que no he entrenado para nada Ya veas ¿Has visto? ¿A que esto de la pantalla es negra ahora es un...? Una cosa súper... Súper moderna y súper entretenida Y... Muere Electribar Qué suerte de un Electribar Yo también querría uno ¡Y no el Pikachu! Pero no me rendiré Soy un buen entrenador No abandonaré a Pikachu Así como así Hostia, ¿y eso? ¡Sorbe, venga! Muy buen combate, Scorpi For winning Yo tengo cinco medias de feri Debes espabilar, ¿eh? ¿Cómo? Solamente hemos pasado por cuatro gimnasios Y tú vienes de allí Los mismos, Scorpi Va, da igual Los voy a... Te odio ¿Alguna zona 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 accesible? Ven Ya Un Onix, no Un monte, suben Que no, tío Que no, que me dejéis vivir Hostia Suerte en el desierto La necesitarás Gracias En el desierto Hay muchas especies Tipo roca y arena Esto va mal Drillbur Venga Bien Chúpale la vida Crocorro Venga Perfecto Igual un Pokémon tipo tierra No, quiero un dragón ¿Qué es el posicielo? Piedra eterna No, tío O sea Se la voy a Pikachu Pikachu, toma Pa' que evolucione Muérete Ajá ¡Ah, yo he encontrado uno! Toma, corre Pa' ti, te lo regalo No lo quieres Te jodes ¡Vamos, Machok! Y... Machok murió Puchilla Vale, pues No pasa nada Con quien te lo puso Solo es una Ya está Zidmon-chan Joder ¿Y qué tiene Bidus puesto? Si no lo he puesto al final El repartir experiencia Llevo un rato viéndolo Y se me olvida Constantemente Pero tiene algo puesto Venga, eh Anda, coño, que suerte Un caramelo raro A mí Vale, nada Por aquí Estas plantas pinchan, tío Hostia, un fanfi Un fanfi Un fanfi ¿Morirás? No No Premio aval Me interesa, ¿vale? Un cubón ¿Morirás? No Me interesa, ¿vale? He dicho que me interesa Métete en la puta Ultra Ball A veces amenazando Se entiende la gente Nada, estoy perdido Ahora que lo pienso Yo también estoy perdido Mejor así Vale, se ve que el camino Es por aquí Así que voy a venir por aquí ¡Quita, hombre! Quiero coger eso 37 Que es Tormenta, arena Ah, me da sentido Drillbur Pazo, tronco ¡Vamos, la persona Acaba de empezar! Eso es un dragón Vale, y lo dejaré aquí Porque llevo ya mucho tiempo grabando Así que ¡Adiós!